Entérate con TV Hispanic y hacen cosas que la ciudadanía consciente no le va a seguir permitiendo porque se están pasando de las rayas. Están luchando por autodestruirse los partidos políticos dominicanos que solamente quieren llegar al poder para hacer los mismos todos lo mismo. Compras de dirigentes, posiciones, pensiones para los militantes que se merecen, ellos piensan que se merecen todos. Parece mentira que ahora en este momento hay 22 partidos esperando posiciones que le den en el Estado. Pero se le agregan esas posiciones al Estado se le agregan muchísimas más personas al erario público a cobrar muchas veces sin trabajar porque muchas veces no tienen capacidades. Porque se piensan que porque hacen un pequeño trabajo político o grande se merecen que las personas que pagamos impuestos mantengamos muchísimos vagos de los partidos políticos que se piensen que se lo merecen todo. Los trabajos políticos son pagados con los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, cada vez vemos más cosas. Lo que sucedió en la vega es un caso que no es primera vez que pasa. Ya pasó en ocasiones anteriores con Nelson Arroyo, pasó también con Josefa Castillo, ahora con Kelvin Cruz. Nos utilizan a la ciudadanía para que votemos por candidatos que son potables y después abandonamos la plaza para dárselo a otro compañero. Nos utilizan a los votantes, negocian, hacen negocios contando con pagar con el dinero de los impuestos en República Dominicana. con la cuestión del anticipo los pequeños empresarios están al grito con el pago de impuestos y sobre todo porque estamos pasando por un momento donde el país no está recaudando para cubrir esos gastos. Entonces, las necesidades de todo el pueblo dominicano, los problemas cruciales de toda la vida nunca se resuelven. los que vivimos en unas rebatiñas políticas todos los días, un dime y direte, para aquí para allá termina una toma de posesión y comenzamos en campaña y no pensamos que hay un pueblo pensante que va a una vez a querer tomar represalias. Por eso la gente no va y vota porque sabe que más de lo mismo mucha gente que no tienen capacidad y quiere que lo nombren en posiciones porque hicieron un trabajo político. Ya hablamos de los 22 partidos que en estos momentos están esperando cargos. Entonces, el dinero del Estado es que se utiliza para pagar a esas personas y el dinero del Estado lo ponemos nosotros. El dinero del Estado es un dinero que no cobran de impuestos y no nos cubre ningún partido político las necesidades cruciales del país. Mientras viven exigiendo cada vez más pensiones, más empleos porque se lo merecen, el pueblo dominicano sigue pasando por las mismas vicisitudes de los problemas que nunca se resuelven. Esperamos que recapaciten todos los partidos políticos y sepan que no es a robar que se va al Estado como lo han hecho unos y otros. Que si usted es un servidor público va a servirle al país y que la gente no somos tan pendejos llegar a un momento que no va a pasar como le ha pasado a otros países. Nos vamos a cansar y vamos a buscar nuestro partido y vamos a buscar una gente diferente aunque se lo lleve el diablo porque como quiera no hacen nada. Todo el mundo vive reclamando que le toca una parte de un pastel porque puso un afiche porque hizo una campaña porque hizo una cosa. No, usted no se lo merece. Usted no está poniendo nada. Yo no tengo por qué con el dinero que yo pago mis impuestos está pagando gente para que toman posiciones y que no trabajen. Es justo que ya cambiemos esto. No tiene ningún tipo de ideología. Todo es lo mismo. Entonces, ¿en qué momento vamos a recapacitar y vamos a pensar que el pueblo dominicano tiene memoria y que el pueblo dominicano piensa o son un grupo de estúpidos que vivimos en nuestro país? de la ciudad. De la ciudad. De la ciudad.